El hombre conocido en la historia como, Steve Jobs, nació el 24 de febrero de 1955, en San Francisco, California, fruto de la relación entre su padre, Abdul Fattah Handali, un inmigrante sirio-musulmán, y su madre, Juan Nequer el Chieble, una estadounidense de ascendencia alemana y suiza. Para entonces, sus padres eran dos jóvenes estudiantes universitarios, que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Gegoupien. Sus padres biológicos, se casaron luego y tuvieron otra hija, la novelista Mona Simpson, a quien Steve no conocería hasta la edad adulta. En esa nueva familia, Steve creció junto a su otra hermana, Patricia. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista en la empresa estatal de transporte ferroviario, y su madre, era ama de casa. En 1961, la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí asistió a la escuela primaria, Cupertino Middle School, y a la secundaria, Homesteadic School, también en Cupertino. A Jobs le interesaban la electrónica y los gadgets, razón que le llevó a unirse a un club llamado, Hewlett-Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett-Packard, mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue allí, donde Steve vio su primera computadora, a la edad de 12 años. Hewlett-Packard, hoy en día es conocido comúnmente como HP. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con computadores. Ya en la secundaria, asiste a charlas de Hewlett-Packard. En una ocasión, Steve preguntó, al entonces presidente de la compañía, William Hewlett, sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase. William quedó tan impresionado, que se las proporcionó y le ofreció realizar unas prácticas de verano en su compañía. Steve sería luego contratado como empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Waznink, por medio de un amigo mutuo, B. A. L. Fernandez. En 1972, Steve, entra en la Universidad Red College de Portland, Oregon. Asiste a ella tan solo seis meses, antes de abandonarla, debido al alto coste de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases, como oyente unos 18 meses más, viviendo a base de trabajos con ingresos ínfimos. Curiosamente, sus estudios en caligrafía, enseñada por Robert Paladino, le serían de utilidad cuando diseñara las tipografías del primer Mac. Tras dos años fuera de casa, en otoño de 1974, regresa a California, con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India, y consigue un trabajo como técnico en Atari, empresa fabricante de videojuegos, donde colaboró en la creación del juego Bracute. De la mano de Steve Waznink, comienza a asistir a las reuniones del Humber Computer Club, donde Waznink, le contó que estaba intentando construir un pequeño computador casero. Jobs, se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Waznink, y le convence para fabricar y vender uno. Steve Jobs se encargaría de las ventas y negociaciones, y Steve Waznink, en secreto, de construir la máquina electrónica. Según un emprendedor y empresario estadounidense, Nolan Bushnell, afirmó que, luego de que Steve regresó de la India, a donde fue acompañado por un antiguo compañero de la escuela secundaria, y más tarde primer empleado de Apple, Daniel Katk, decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Steve ofreció a Bushnell un porcentaje de Apple, de 50 mil dólares, el cual no aceptó. Durante este tiempo, experimentó con drogas psicodélicas, como el LSD, llamando a sus experiencias como, una de las dos o tres cosas más importantes que había hecho en su vida. Debido a las exigencias de su contrato con Hewlett-Packard, Waznink, tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea por considerarla ridícula. Fue así como en 1976, nació Apple Computer Company. Tras la consecución del primer computador personal, bautizado como Apple I, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años, Apple se convirtió en una empresa con 4 mil empleados y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982. A principios de 1983 vio la luz, Apple Lisa, el primer computador personal con interfaz gráfica del usuario, diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática. Su precio, más caro que el de la mayoría de ordenadores personales de la competencia, no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito de ventas, perdiendo Apple, aproximadamente la mitad de su cuota de mercado, en favor de IBM, una empresa tecnológica multinacional estadounidense. En un intento por mantener la competitividad de la compañía, Steve Jobs, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Skuley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para tomar las riendas de Apple. En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984, Jobs presentó con grandes expectativas, el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. Sin embargo, Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984, las diferencias entre Skuley y Jobs se iban haciendo cada vez más insalvables, hasta el punto de deteriorarse la relación, principalmente por el proyecto Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna, que se saldó con el despido de 1.200 empleados, Skuley relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Tras varios meses de resignación, el 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó la compañía que él mismo había fundado. En esa época, Jobs había desarrollado un estilo gerencial agresivo y un liderazgo irrespetuoso con sus empleados. A pesar de todo, se le consideró como el empresario más exitoso de su generación. Tras abandonar Apple, en 1986, Steve Jobs compró por 5 millones de dólares la empresa, The Graphics Group, destinando otros 5 millones adicionales como inversión, conocida en lo sucesivo como Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm, especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs, empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995, se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado computamente por computadora, conseguido con su propio software de renderización, Renderman. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla de 1995, y la primera película del binomio Walt Disney Pixar, en ganar un premio Oscar. En noviembre de 2001, Pixar estrena Monster Scene, recaudando con ella 780 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera hasta ese momento. Sus éxitos siguieron con Buscando a Nemo en 2003, Cars en 2006, Valley en 2008, Up en 2009, y entre otras películas, las cuales obtuvieron la aprobación de la crítica y el público. En los años 2003 y 2004, cuando el contrato de Pixar con Disney se estaba acabando, el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, intentó sin éxito negociar un nuevo acuerdo, y a principios de 2004, Javs anunció que Pixar, podría buscar un nuevo socio para distribuir sus películas después de que expirara su contrato con Disney. En octubre de 2005, Boba Eager, sustituyó a Eisner en Disney, y trabajó rápidamente para enmendar las relaciones con Javs y Pixar. El 24 de enero de 2006, Javs y Eager, anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar, en una transacción de acciones por un valor de 7.400 millones de dólares. Cuando el acuerdo se cerró, Javs se convirtió en el mayor accionista individual en la compañía de Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Una vez completada la fusión, Javs recibió ese 7% y se incorporó al Consejo de Administración, como el mayor accionista individual. Steve Javs estuvo casado desde 1991, con Lauren Powell, a quien conoció en la Universidad de Stanford. Vivieron en Palo Alto, California, con sus tres hijos. Steve tuvo además otra hija llamada Lisa, fruto de una relación de juventud con Chris Ann Brennan. Su paternidad no la reconoció sino hasta 1991. Tras dejar Apple, a los 30 años de edad, decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa informática, Next Computer, con una inversión de 7 millones de dólares. Reunió para el nuevo proyecto a seis de sus antiguos empleados en Apple, Beude Tribble, George Crow, Rich Page, Susan Barnes, Susan Kerr y Daniel Lewin. En el plan de negocio se estableció que, al igual que se hacía en Apple, la compañía vendiese al cliente no solo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software de usuario. La primera estación de trabajo de Next fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de Next Computer, si bien fue ampliamente conocida como, el cubo, por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo, el sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como Next Step. Las ventas de los computadores de Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50.000 unidades, en los 10 años que estuvo operativa la división de hardware. Su sistema operativo orientado a objetos y entorno de desarrollo fueron, en cambio, muy influyentes. A pesar de su escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee, creara el concepto de World Wide Web, que revolucionaría a la red internet. Como consecuencia, Javs en 1993, centró la estrategia de su compañía en la producción de software, cambiando el nombre de la empresa por el de Next Software. Uno de las decisiones más llamativas, fue la venta de equipos Next construidos alrededor de los microprocesadores Intel 486 y SPA. Apple Computer, anunció el 20 de diciembre de 1996, la adquisición de Next Software por 400 millones de dólares, con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh, después del fracaso de la compañía, un proyecto que nunca llegó a terminarse. Así, Steve Jobs volvió a formar parte de la compañía Apple. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple, se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que se decidió a recuperar el control de esta. Se ganó la confianza de la dirección de la compañía en detrimento del entonces director ejecutivo, Gil Amelio, logrando que se lo nombrara director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas de Jobs en su nuevo puesto, fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple, a cambio de un 4% de sus acciones, aunque este porcentaje no le diera el derecho a voto en las decisiones de la junta directiva de la empresa, en el suministro del software de Ofimática Office, para los computadores Macintosh, y el fin de las disputas por la interfaz gráfica. La noticia de esta medida no fue bien recibida. De similar aceptación resultaron la cancelación del programa de licencias de MacOS, a otros fabricantes de hardware, como Power Computing, empresa que sería finalmente adquirida por Apple, lo que impidió la popularización de esta plataforma informática y el descontinuar el Apple Newton, un dispositivo de características similares a un asistente digital personal. Estas medidas, sin embargo, permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes Store, los reproductores de audio iPod y los computadores iMac, que resultaron ser un gran éxito. En octubre de 2003, a Steve Jobs, se le diagnosticó un cáncer, y a mediados de 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en el páncreas. El pronóstico para cáncer de páncreas suele ser muy malo. Jobs afirmó que tenía un tipo raro de cáncer de páncreas menos agresivo, conocido como carcinoma de los islotes pancreáticos. A pesar de su diagnóstico, Jobs, que era budista y vegetariano, se resistió durante nueve meses a seguir las indicaciones para realizar una intervención habitual en la medicina convencional, y en su lugar, siguió una dieta especial de medicina alternativa en un intento de acabar con la enfermedad. Hasta julio de 2004, tomó la decisión de operarse, también estuvo influenciado por un doctor que en su clínica aplicaba enemas, ayunos y otros tratamientos pseudocientíficos. Finalmente se sometió a una pancreáticododenoctomía o procedimiento Whipple, que aparentemente eliminó el tumor. Jobs no recibió radioterapia o quimioterapia. Durante la ausencia de Jobs, Tim Cook, que era director de ventas y operaciones de Apple, dirigió la compañía. A principios de agosto de 2006, Jobs realizó una presentación en la Conferencia Anual de Desarrolladores de Apple. Su aspecto demacrado y delgado, y su inusual presentación apática, junto con la delegación de la exposición de partes importantes a otros participantes, suscitó una oleada de especulaciones acerca de su salud. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Ars Technique, los asistentes a la conferencia que vieron a Jobs, dijeron que tenía buen aspecto. Después de la presentación, un portavoz de Apple dijo que Steve tenía una salud de hierro. En 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de la arquitectura x86, en todos sus computadores de escritorio y portátiles. El 9 de enero de 2007, fue presentado el iPhone ante el mundo, en la Macworld Conferencia y Expo, en San Francisco. Steve Jobs, subió al escenario para revelar este revolucionario dispositivo. La presentación fue un evento muy esperado, y Jobs generó una gran expectación antes de revelar el producto. Durante su presentación, Jobs destacó la importancia del iPhone al combinar un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo de comunicación en uno solo. Mostró cómo la interfaz táctil permitía a los usuarios navegar de manera intuitiva y revolucionaria. Jobs también destacó características clave, como la capacidad de realizar llamadas con un solo toque, la visualización de correos electrónicos y la navegación por Internet. El momento culminante fue cuando Jobs anunció que Apple estaba reinventando el teléfono, y presentó el iPhone al público. La reacción fue sorprendente, ya que el diseño elegante y las características innovadoras capturaron la atención de la audiencia y del mundo en general. La presentación del iPhone de 2007, es recordada como un hito en la historia de la tecnología. Marcó el comienzo de la era de los smartphones y consolidó la posición de Apple como líder en innovación de productos electrónicos de consumo. Desde entonces, las presentaciones de nuevos modelos de iPhone se han convertido en eventos muy esperados, con Apple continuando la tradición de sorprender al mundo con avances tecnológicos y diseños vanguardistas. En 2008, volvieron a surgir preocupaciones por la salud de Steve, tras la presentación de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple de ese mismo año. Los responsables de Apple, afirmaron que Jobs padecía una afección corriente y que estaba tomando antibióticos, mientras que otros achacaban su estado demacrado, al procedimiento Whipple aplicado en su cirugía. Durante una conferencia en julio en la que se discutía sobre los beneficios de Apple, los participantes respondieron a las preguntas sobre la salud de Jobs, que era un asunto privado. Otros opinaron que los accionistas tenían el derecho a saber más, dado el estilo personal de Jobs al dirigir la compañía. The New York Times publicó un artículo basado en una conversación telefónica extraoficial con Jobs, en la que decía que, aunque sus problemas de salud eran más que una afección corriente, no suponían una amenaza a su vida y que no tenía ninguna reaparición de cáncer. El 28 de agosto de 2008, el servicio de noticias de empresa Bloomberg publicó por error un obituario de Jobs, de 2.500 palabras, que contenía espacios libres, para colocar su edad y la causa de la muerte. Las agencias de noticias suelen ir actualizando obituarios, para facilitar la salida de noticias para el caso en que una persona conocida, muera de forma repentina. Aunque el error se rectificó inmediatamente, muchas agencias de noticias escribieron sobre él, intensificando los rumores sobre la salud de Jobs. Steve respondió en el discurso de apertura de Let's Rock, de septiembre de 2008, citando a Mark Twain, las noticias de mi muerte son muy exageradas. En un acto posterior, Jobs terminó su presentación con una diapositiva en la que se leía, 110-70, en referencia a su presión sanguínea, y dijo que no respondería más preguntas sobre su salud. El 16 de diciembre de 2008, Apple anunció que el vicepresidente de marketing, Philips Shaile, daría el último discurso en la conferencia Macworld de 2009. Esto reactivó las preguntas sobre la salud de Jobs. A principios del 2009, Steve anunció que padecía un desequilibrio hormonal y que debía apartarse necesariamente de la compañía, y delegó la mayor parte de sus responsabilidades en Timothy Cook, por entonces, jefe de operaciones. En abril de 2009, Jobs se sometió a un trasplante de hígado, y en septiembre de ese mismo año volvió al trabajo. El 14 de enero de 2009, en un memorando interno de Apple, Jobs escribió que la semana anterior, supo que los asuntos relacionados con su salud eran más complejos de lo que pensaba, y anunció una excedencia de seis meses, hasta el final de junio de 2009, para poder centrarse en su salud. Tim Cook, que anteriormente había sido director ejecutivo durante la ausencia de Jobs en 2004, volvió a ser director ejecutivo en funciones, estando Jobs involucrado en las decisiones estratégicas fundamentales. En diciembre de 2009, Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review, por incrementar en 150 mil millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años. El 17 de enero de 2011, Jobs dejó nuevamente Apple por problemas de salud, a poco más de un mes de la presentación del iPad 2. Mientras tanto, la compañía quedó a cargo de Tim Cook. Jobs presentó públicamente el iPad 2, el miércoles 2 de marzo. No obstante, declaró que desde su residencia, seguiría ocupándose de las decisiones más relevantes de la compañía, como en efecto, ocurrió. Un año y medio después de su trasplante de hígado, Apple anunció que le había concedido una excedencia por enfermedad. Jobs anunció su salida en una carta a sus empleados, afirmando que tomó la decisión, para poder centrarse en su salud. Como en la excedencia por enfermedad de 2009, Apple anunció que Tim Cook llevaría las operaciones cotidianas, y que Jobs seguiría involucrado en las decisiones estratégicas importantes. Jobs anunció su renuncia como director ejecutivo de Apple, el 24 de agosto de 2011, diciendo, desafortunadamente, ese día ha llegado, escribió Jobs, porque ya no puedo cumplir mis deberes y expectativas como director ejecutivo de Apple. Jobs pasó a presidente de la junta directiva de Apple, y nombró a Tim Cook como su sucesor. Horas después del anuncio, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple. Según la revista de finanzas Forbes, la renuncia afectaría negativamente a Apple y otras empresas, incluyendo Walt Disney Company, donde Jobs era director. El día 24 de agosto de 2011, el valor de las acciones de Walt Disney, se redujeron en 1.5 puntos porcentuales. Steve Jobs, falleció en su casa de California a las 2 de la tarde, del 5 de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio, derivado de las metástasis del cáncer neuroendocrino de páncreas que le fue descubierto en 2004, por el que en 2009, había recibido un trasplante de hígado. El día anterior había perdido la conciencia y murió estando con su esposa, hijos y hermana a su lado. Su muerte fue anunciada por Apple con una declaración que decía, estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs, ha muerto hoy. La brillantez, pasión y energía de Steve, fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es mucho mejor debido a Steve. Su amor fue para su esposa, Lourine, y su familia. Nuestros corazones están con ellos y con todos aquellos que fueron tocados por sus dones extraordinario. Posteriormente, su familia hizo una declaración diciendo que murió en paz. Un pequeño funeral privado, tuvo lugar el 7 de octubre de 2011, cuyos detalles no han sido revelados por respeto a la familia de Jobs. Jobs está enterrado en Alta Mesa Memorial Park, el único cementerio no confesional de Palo Alto. Según su hermana biológica, Mona Simpson, afirmó en su funeral que, Jobs miró a su hermana Patty, luego a sus hijos durante un largo rato, después a su esposa Lourine, y sus últimas palabras, dichas unas horas antes de su muerte, fueron, oh wow, oh wow, oh wow. Estas palabras fueron escritas en mayúsculas en el panegírico de The New York Times. El médico de Harvard, Ramsey Amir, especialista en ese tipo de cáncer, afirmó, dadas las circunstancias, parece evidente que la elección de la medicina alternativa por parte de Steve Jobs, le condujo innecesariamente a una muerte temprana. Steve Jobs sucumbió a la enfermedad más rápidamente, por su negativa a usar la medicina convencional. Si el cáncer de Steve Jobs, hubiese sido retirado quirúrgicamente poco después de su diagnóstico, él podría haber sobrevivido sin efectos secundarios. Steve Jobs, tenía unos tumores neuroendocrinos de relativamente, poca gravedad, comparados con el muy agresivo el de Nocherzenome, que tienen el 95% de los pacientes de cáncer de páncreas. En mi serie de pacientes para muchos subtipos de este cáncer, la tasa de supervivencia durante más de una década fue del 100%. Barry Casillet, jefa del Departamento de Medicina Integrativa del Memorial Sloan Kettering Cancer Center dijo, la fe de Jobs, en la medicina alternativa probablemente le costó la vida, tenía el único tipo de cáncer de páncreas que es tratable y curable, básicamente se suicidó. Según su biógrafo, Walter Isaacson, durante nueve meses se negó a someterse a cirugía para el cáncer de páncreas, una decisión que lamentó más adelante cuando su salud empeoró. En su lugar, usó acupuntura, dietas vegetarianas, hierbas medicinales y otros tratamientos que encontró en internet, e incluso consultó a un vidente. Jobs trabajó para Apple y fue el presidente de la junta directiva hasta el día antes de su muerte. En las dos semanas posteriores a su muerte, la web de Apple presentó una página con el nombre de Jobs, su fecha de nacimiento y fallecimiento, y un retrato en blanco y negro. Haciendo clic en la imagen se presentaba la nota necrológica que decía, Steve fue un visionario extraordinario, nuestro querido amigo y nuestra luz de guía en la familia Pixar. Él vio el potencial que Pixar podría tener, antes que ninguno de nosotros y más allá de lo que nadie imaginó. Steve se la jugó con nosotros y creyó en nuestro loco sueño de hacer películas animadas por ordenador. La única cosa que siempre decía era, hacerlo estupendo. Pixar evolucionó en la forma que lo hizo, por él y su amor por la vida, su fuerza e integridad nos hizo mejores personas. Él siempre será parte del ADN de Pixar. Nuestros corazones están con su esposa Lourine y con sus hijos en estos momentos tan difíciles. Importantes personalidades declararon su pesar por el fallecimiento de Steve Jobs, entre ellos, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, número 44, Bill Gates y Paul Allen, cofundadores de Microsoft Windows, Serga Brin y Larry Page, co-creadores de Google, Steven Spielberg, reconocido cineasta estadounidense, Steve Wozniak, compañero cofundador de Apple y Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, entre otros. Steve Jobs, a lo largo de su vida, fue fuertemente criticado por la insensibilidad hacia las condiciones laborales de los trabajadores en sus empresas, mostrando gran hostilidad hacia la clase trabajadora. Steve Jobs había aconsejado al presidente Obama eliminar cualquier tipo de protección a los trabajadores o al medio ambiente. La explotación de los trabajadores, en condiciones infrahumanas, eran las principales señalizaciones que recibía Jobs. Además de que era una persona claramente hostil para con los trabajadores, y despreciaba a Bill Gates, por su excesivo interés en ayudar a los pobres. En febrero de 2012, el FBI hizo públicos datos secretos de una investigación interna sobre Steve Jobs, realizada en 1991, cuando el empresario, por entonces presidente de la tecnológica Next, fue propuesto para un cargo como asesor de comercio internacional del expresidente George Bush. Los datos indicaban que, la investigación del FBI, llega a incluir detalles del reportaje que le dedicó la revista Time en 1983, para describir su carácter, superficial y cruel, en las relaciones personales. Otra fuente añadió que, no tenía vida personal por su narcisismo y superficialidad, y que el éxito alcanzado dentro de Apple le había costado su, integridad y honestidad, y le hacía distorsionar la realidad. Otro amigo de Jobs, afirma que su ambición había enfadado a muchos trabajadores de la compañía, aunque muchos entrevistados generalmente acababan alabando su inteligencia, visión, tenacidad y capacidad de trabajo. Los reconocimientos que recibió con vida Steve Jobs, fueron, en 1985, fue condecorado con la Medalla Nacional de Tecnología por el presidente estadounidense Ronald Reagan. En 2004, ganó el premio al visionario en los premios Billboard de Entretenimiento Digital. El 27 de noviembre de 2007, fue nombrado la persona más poderosa del mundo de los negocios, por la revista Fortune. El 5 de diciembre de 2007, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, le incluyó en el Salón de la Fama de California, en el Museo de California de Historia, La Mujer y las Artes. En octubre de 2009, fue elegido empresario de la década, por la revista Fortune. En diciembre de 2009, fue elegido director ejecutivo del año, por la revista Harvard Business Review, por incrementar en 150 mil millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años. Después de su muerte, en marzo de 2012, fue elegido por la revista Fortune como el mejor emprendedor de la historia moderna, seguido por Bill Gates. El 7 de julio de 2022, recibió la condecoración póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad, de manos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su contribución hacia el fortalecimiento de la educación con base en la tecnología y la transformación del mundo en torno a la igualdad. Su enfoque en el diseño y la simplicidad definió la estética de productos modernos. Jobs, falleció en 2011, dejando un legado como visionario tecnológico y empresario innovador. Ahora, usted, ¿qué opina de Steve Jobs? ¿Será recordado en el mundo por su inteligencia, innovando y transformando la industria tecnológica, o, por ser un hombre extremadamente insensible con sus trabajadores y la clase obrera? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia. ¡Gracias!